¡Bienvenidos a F, Nose, and Sous Draws! ¿Conoces el Art Nouveau? Es muy interesante. Quédate para conocerlo. El Art Nouveau, también conocido como Modernismo, fue un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX en Europa. Este estilo se caracterizó por la utilización de líneas curvas y sinuosas, inspiradas en formas naturales, como las plantas y los animales. Una de las principales características del Art Nouveau es su búsqueda de originalidad y libertad creativa. Los artistas que lo practicaron buscaron romper con los estilos anteriores y crear algo nuevo e innovador. Por eso, el Art Nouveau se manifestó en diferentes disciplinas artísticas, como la arquitectura, la pintura, la escultura, el diseño gráfico, entre otras. En la arquitectura, Anthony Gaudí Cornet, mejor conocido como Antonio Gaudí, fue uno de los más reconocidos internacionalmente, como uno de los expertos más prodigiosos de su disciplina, además de uno de los máximos exponentes del Art Nouveau. Durante su etapa de madurez, las obras maestras se fueron sucediendo las unas a las otras. La Torre Vélezgard, el Parc Güell, la restauración de la Catedral de Mallorca, la iglesia de la Colonia Güell, la Casa Batló, la Pedrera y, finalmente, la Sagrada Familia. Esta última es una iglesia que sigue en construcción y que será la más alta del mundo en 2026. En México, podemos verlo en una entrada a la estación de metro de Bellas Artes y, de igual manera, en el magnífico diseño que tiene el Palacio de Bellas Artes. Otra característica importante del Art Nouveau es su carácter ornamental. Los artistas crearon diseños complejos y detallados. Otra característica importante del Art Nouveau es su carácter ornamental. Los artistas crearon diseños complejos y detallados que adornaban todo tipo de objetos e incluso edificios completos. Estos diseños incluían motivos florales, hojas, ramas y formas abstractas que se combinaban para formar patrones intricados y llamativos. El uso de materiales naturales fue otra de las características más destacadas del Art Nouveau. Los artistas preferían trabajar con materiales orgánicos como madera, vidrio o cerámica para lograr una mayor conexión con la naturaleza y sus formas. Además, también se utilizaban materiales modernos como el hierro forjado o el acero fundido para crear estructuras innovadoras. Por último, el Art Nouveau se caracterizó por ser un estilo elitista y exclusivo. Sus obras eran apreciadas por una minoría selecta de personas que podían costearlas debido a su alto costo y complejidad técnica. Sin embargo, el Art Nouveau dejó una huella indeleble en la historia del arte y su influencia se puede ver aún hoy en día. ¿Conocías a este gran movimiento artístico? ¿Quieres saber sobre otros? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!